Hoy 9 de marzo es inevitable hablar del tema Ucrania, los medios prácticamente hablan de eso porque de alguna u otra manera es una guerra, pedimos a Dios que sea corta, que sea breve pero los cálculos no nos indican eso, los cálculos nos indican que la guerra va para largo que la guerra no va a ser corta y que indudablemente nos vamos a enfrentar a algunos escenarios mucho más difíciles de los que estamos observando La guerra tiene que ver indirectamente con Venezuela, ha influido en Venezuela por supuesto en los Estados Unidos ni se diga, creo que ya la gasolina en la Florida está en 5 dólares el galón un poco más barata en algunos sitios porque aquí hay la competencia pero es difícil, es duro es más incluso en Venezuela que se habla de dolarizar la gasolina pudiera también sufrir consecuencias esta situación pero todo vamos a decir se ha precipitado a raíz de la visita de una comisión de los Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos con el jefe del régimen el señor Nicolás Maduro Moro Nicolás Maduro Moro que no es el bruto que muchos creen, que no es el estúpido que muchos creen pero no es el culto evidentemente es un hombre que en política no valen los títulos, en política valen los hechos y de alguna manera por cierto lo dijo Adolf Hitler que durante el inicio de una guerra de las conversaciones etcétera lo que vale son las victorias en resumen lo que vale a la hora de evaluar a un político es el número de veces que ha ganado y el número de veces que ha perdido no debiera ser así, debería evaluarse su gestión como tal pero lamentablemente los hechos se imponen en todas estas circunstancias bueno, lo cierto es que Maduro la semana pasada yo les decía que estamos en presencia de un hombre que o es muy leal o es muy leal o es un loco o sabe algo que nosotros no sabemos porque esa defensa de Putin de la causa rusa que ahora vemos como ha transitado era extraña sobre, bueno ya sabemos lo que pasó también dijimos en nuestra columna de la reunión del embajador de los Estados Unidos para Venezuela que está en Colombia con el G3, el G3 quienes son, Primero Justicia, AD y Un Nuevo Tiempo Un Nuevo Tiempo que ahora pudiéramos decir que es el primer partido nacional en cuanto a aceptación, muy baja también, muy baja todos los partidos unidos, todos metidos en un solo saco incluso los de María Corina, Ledesma, etcétera, no llegan al 10% a pesar de que el país es un 90% opositor pero la mayoría no se siente representado en estos partidos pero ellos representan esa parte y los demás están como indiferentes le sabe, acá sabe y ahí está mientras que el chavismo representa un porcentaje muy bajo pero más alto como partido en el PSV lo cierto de todo esto es que se da la reunión nosotros sabíamos algunos puntos que se iban a discutir lo que no sabíamos era que estaba pactada una reunión o una visita a Venezuela sabíamos que se iba a hablar del sistema electoral lo dijimos, revisen nuestra columna que se está planteando una elección para el año que viene del parlamento el regreso de las dos cámaras incluso se planteó la reelección inmediata o una reelección a los 10 años para eliminar esto que ha pasado de Chávez para acá y se hablaron otros temas de carácter político es evidente además que estamos en presencia de una situación interesante los defensores del internato es decir, un gobierno de internet que es como una especie de dictadura que tiene intereses y que se están moviendo en contra de una, vamos a decir, beligerancia del régimen es decir, este internato se opone a que se reconozca el régimen pero no es que este internato le ha favorecido a los millones de personas que convocaron hace tres años para nada y todavía hay 298 millones de dólares que lo encuentran explicación un internato donde se han beneficiado los cuatro partidos del G4 y en especial los del G3 pero ahora se les olvida ahora se les olvida entonces estamos ese internato tiene defensores el señor Alberto Federico Rabel tiene un grupo de medios a él le pagan por eso y él le paga a esos medios y fíjense que esos medios no informaron de la reunión para nada mientras que ya otros lo anunciábamos ellos hasta el domingo no lo dijeron y ya nosotros el sábado nosotros y varios anunciaban porque ese internato financia a varios portales que también aplican censura como la aplica el régimen o sea, fíjense en medio de lo que estamos los venezolanos ¿habrá alguno que piense realmente por Venezuela y no por sus intereses? probablemente sí probablemente no son todos los que están ni están todos los que son pero lo cierto es que estamos en ese debate hay unos que quieren desconocer esa realidad y otros que luchan porque se reconozca para avanzar es una pelea política ayer escuchaba yo a Adelza Solorza parafraseando un poco a Henry Ramos Alud que de inteligencia no se va a morir es decir que ¿cómo era posible que el gobierno de los Estados Unidos se siente a negociar con un régimen como el de Nicolás está bañado en sangre algo así y yo decía pero bueno Delsa es malo que lo haga el gobierno de los Estados Unidos que no es el gobierno de Venezuela que no vive en Venezuela pero es bueno que lo haga la oposición o sea ellos critican la reunión con Maduro pero han estado todo el año desde el año pasado hasta este pidiendo el diálogo con la gente de Maduro en México fíjense ustedes tamaña contradicción los políticos nacieron para dialogar pero los políticos tienen características los políticos nunca dicen lo que quieren nunca ya cuando es inevitable lo hacen y fíjense que ahora hay un zaperoco porque nadie sabía de la reunión pero todos sabían ahora todos sabían por ahí salió otro otra mujer que tampoco de inteligencia se va a morir una periodista no voy a dar su nombre a decir que Guaidó sabía del encuentro mentira Guaidó no sabía los partidos si sabían los partidos la mejor prueba de que Guaidó no sabía son las declaraciones de Marco Rubio porque si Guaidó hubiera sabido Marco Rubio hubiera sabido y Marco Rubio salió a reclamar no sabía el primer sorprendido en todo esto es Guaidó ahora lo negará y dirá que lo que le dijeron que él estaba al tanto que Story es su pana y etcétera bueno eso es normal pero sigue la duda entonces ahora yo no sé quiénes sabían y quiénes no sabían nos queda esa duda pero lo cierto es que la delegación vino y se reunió en el despacho de Nicolás vamos a decir estúpidamente dicen pero eso no es un reconocimiento a Guaidó ese es el discurso a la calle a lo interno claro que es un reconocimiento a Maduro perdón claro que es un reconocimiento claro o sea hay alguien que se para frente a tu casa y te la invade y te saca de la casa y dice yo soy el dueño y tú estás afuera el caso de Guaidó entonces viene el juez y dice bueno vamos a reunirnos con las partes ya cuando el juez dice vamos a reunirnos con las partes está presumiendo un derecho que a lo mejor no tiene pero lo está presumiendo o sea aquí hay una presunción a favor de Nicolás eso se llama feligerancia es decir le están dando el tratamiento de jefe de estado porque incluso se refieren a él como el presidente Maduro así de sencillo fíjense pero no él no lo están reconociendo no no señores el amor de Guaidó no vale un millón de barriles y los Estados Unidos les está diciendo a Maduro dénos PDVSA nosotros le invertimos los 15 mil millones de dólares etcétera pero ya empezamos a producir hay una empresa que está detrás me decía un señor de una emisora vía web César Vidal ciertamente hay hay intereses también la gente de Chevron que nunca se ha ido de Venezuela está detrás de este negocio pero recuérdense quiénes son o quiénes están detrás de la empresa Chevron en los Estados Unidos allá hay republicanos y hay demócratas entonces ellos han liderado este proceso fíjense que es tanto el zaperoco el rollo que ayer el New York Times que creo que es un periódico bien informado Infobae que es otro periódico bien informado vi otros dos, tres de rango internacional hablaban de la liberación de dos y todos los medios todos los medios que manejan Ravel y compañía tratan de minimizarlo a uno no fue uno apenas fue uno ah porque ese fue otro cuento luego de la reunión que nunca anunciaron pero ya ya los grandes medios pagados por el internato sabía empezaron a decir no no se produjo ningún resultado y no pasó nada y la reunión terminó y no hubo nada yo decía y mucho hay que esperar hay que esperar los resultados esto es poco a poco esto es lentamente y fíjense cómo han ido floreciendo algunos resultados y van a esperar más porque de qué le sirve Guaidó a los Estados Unidos no le sirve a los venezolanos porque no mueve la hoja de un árbol ya no convoca nadie hoy hay una convocatoria de los pensionados ojalá no se meta Guaidó porque la espaba ojalá hoy salga la Venezuela a la calle a pelear por los pensionados pero el problema sigue siendo el mismo el problema no es el monto el problema es el modelo entonces el amor de Guaidó los Estados Unidos lo tiene tasado en barriles de petróleo un millón de barriles no lo vale Guaidó porque Estados Unidos mira vendrán no nosotros te reconocemos como presidente y tú eres tú eres y te dan la palmadita adelante Guaidó vamos tienes fuerza fuerza y poder adelante hasta allí es un poco cuando la mujer te es infiel y entonces tus amigos tú estás desmoronado tú estás desmoronado y entonces los amigos te quieren levantar el ánimo tranquilo que hay otras mujeres en la calle tranquilo perdónala ella no lo vuelve a hacer y algo así todos sabían nadie sabía de la reunión qué cosa tan tan rara ah pero entonces salen por allá los canadienses en Alberta nosotros no hay que comprarle a Venezuela señores esto no es un problema solamente de petróleo Estados Unidos que está jugando bien igual que Putin ha jugado militarmente bien Estados Unidos sabe que geopolíticamente Rusia esto es paso que dio Putin esto es un paso que tiene años de preparación estudiando el panorama estudiando los actores estudiando las condiciones geopolíticamente Venezuela es el norte de América del Sur un Putin que ya maneja Salvador que ya maneja Brasil que tiene ya maneja Bolivia que ya maneja Nicaragua que pudiera manejar Colombia claro que le interesa geopolíticamente Venezuela porque con Venezuela Estados Unidos puede romper esa hegemonía el problema de nosotros es hasta dónde llega el amor de Maduro dice no pero es que Maduro no lo va a hacer porque le debe mucho a Putin Maduro quiere mucho poquito y nada y como dice también otro refrán el amor y el interés fueron al campo un día más pudo el interés que el amor que te tengo ustedes creen que si le ofrecen a Nicolás quitarle las sanciones volver al sistema bancario internacional poder hacer compras para resolver las graves crisis por lo menos eléctrica que hay en Venezuela le ofrecen rescatar PDVSA con capital estadounidense a la cabeza Chevron no nos caigamos a Cuba ante un gobierno de internet que es solamente un gobierno de internet lo que yo no sé mañana hay un acto de un nuevo tiempo vamos a ver qué dice Rosales porque Rosales se ha convertido en la voz de la oposición más que el propio Guaidó y Rosales tiene un preacuerdo con Maduro para aspirar en el 2024 están hablando entonces el G3 le dice a Guaidó bueno vamos y vamos a primarias en el 2023 Guaidó no tiene ninguna posibilidad de ganar esas primarias no las tiene porque no tiene maquinaria porque no tiene estructura y con el chiripero que carga no va a poder entonces detrás de la invasión de Rusia a Ucrania hay otros escenarios miren dos millones de éxodo de Ucrania hacia los países vecinos y probablemente como ha hecho en el pasado Estados Unidos al sacar un lote para los Estados Unidos a estos campos para que las diversas empresas ahí también hay un capital diversas empresas que son lo que dicen acá los inmigrantes los contratos se nutrirán fíjense todo lo que de todo lo que estamos hablando ¿sabían o no sabían de esta reunión? pregunto yo ¿sabían o no sabían? ¿Y Guaidó sabía o no sabía de esta reunión? a mi juicio no sabía o a lo mejor sabía no lo puedo afirmar ahora es irrelevante que Guaidó supiera o no supiera de esta reunión créanme que es absolutamente irrelevante no es el interés o sea para los Estados Unidos ese no es el interés en este momento más allá del petróleo más allá del petróleo Estados Unidos lo que está pensando es en su situación geopolítica en eso es lo que está pensando Estados Unidos Estados Unidos no está pensando no solamente es el millón dos millones de barriles que por cierto eso también va a ser una fuerte presión para un Joe Biden que no ha tenido yo no voy a evaluar su gestión porque además no me corresponde no soy experto en temas de Estados Unidos pero no ha tenido suerte primero el COVID todas las veces que el COVID ha aparecido y ahora también esta situación lo cierto es señores que estamos en presencia de un panorama difícil y que después de este encuentro pues nadie sabía todos sabían pero repito lo que sí sabemos los venezolanos es la crisis que persiste y la crisis que tenemos si esta crisis puede ayudar a resolver la crisis que tenemos los venezolanos bienvenida sea la crisis a veces la tragedia de uno puede ser la dicha de otros los perros de la guerra celebran por supuesto es normal además negocios business es business dicen por allí estoy viendo acá discúlpenme ustedes vamos a ver dijo un ciego esperaremos resultados esto seguirá avanzando aparentemente no pareciera que la guerra va a durar poco pareciera que el periodo el proceso se va a alargar y que ojalá pues ocurra lo mejor para nuestro país nuestro país está en una coyuntura muy difícil un régimen que nos ha destruido pero una oposición que no ha estado a la altura de las expectativas de la gente entonces allá hay un fuerte debate ojalá los medios todos los medios sean antipoder ojalá tengamos medios críticos tanto en el régimen como los que maneja el internato críticos que no censuren que permitan hacer análisis duros y que se pongan todas las cartas sobre la mesa Sonido de la mesa sobre el